Desde clases de computación y educación para obtener su certificado de preparatoria o GD, hasta ayuda con alimentos y ropa para las familias más necesitadas. Por poco se me acaban los dedos. Todo bajo un mismo techo, el Centro de Recursos para Familias del Distrito Escolar de Iunaire. Pero para hablar en detalle acerca de esta ayuda y de este programa, esta tarde me acompaña la señora Marisol González, Coordinadora de Participación de Padres de Familia del Departamento de Programas Federales del Distrito Escolar de Iunaire. Marisol, un gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Marisol, ¿en qué consiste este programa? De impartir clases de computación e incluso clases para que una persona pueda obtener su certificado de preparatoria. Así es. El Distrito de Iunaire generó estas clases para los padres de familia. Sabemos que no solamente tenemos que educar a nuestros hijos, pero también a los padres. Entonces ejercimos estas en conjunto con el Colegio Comunitario de Laredo y ellos nos van a otorgar esas clases de inglés y también las clases de GED. Y próximamente tendremos también la incorporación de las clases de ciudadanía para nuestros padres. ¿Esos cursos tienen algún costo? No, todo es gratuito. Es un recurso que está dando el Distrito de Iunaire para los padres de familia. Y las personas interesadas, ¿cómo pueden inscribirse? ¿Qué requisitos deben cumplir para inscribirse en uno de esos cursos? Ok. Tienen que tener a sus hijos, obviamente, en el Distrito Escolar de United. Pueden acudir al sitio web del distrito y pueden llamar a nuestras oficinas también. Tenemos esa información. También la dirección electrónica de la página en internet del Distrito Escolar de USD y también el número telefónico que tú me dijiste, 956-473-6473. Efectivamente, sí. Todavía la memoria no me falla. Es una de las pocas cosas que no me falla en estas alturas del partido. ¿Qué pasa cuando la persona no sabe leer ni escribir? Para eso estamos, para eso tuvimos la oportunidad de, como le digo, de atender esa participación del Colegio de Laredo, que podemos tener esa ayuda para esos padres. Sí. No importa, o sea, cómo sea su inglés, cómo sea su lectura, eso es parte del recurso que les estamos dando. Qué bueno que mencionas ese punto. ¿Las clases se imparten en español o en inglés? Esas son en inglés, pero también conlleva el español. O sea, puede ser de ambas. Y como te pregunté anteriormente, si la persona no tiene conocimientos, o sea, malamente sabe escribir o leer, ¿ustedes le ayudan también? Efectivamente. O sea, de alguna forma les ayudan a que aprendan a leer y a escribir. Efectivamente. Les ayudamos desde iniciar un correo electrónico, que muchos no tienen esos detalles, hasta poder ejercer con su GED y las clases de inglés. ¿Cuál es la duración de estos cursos? Tienen aproximadamente de varias semanas, cuatro o seis semanas. ¿A qué horas los imparten? Tenemos varios horarios, puede ser en la mañana, en la tarde, inclusive hay formas de hacerlos por línea. ¿Por qué tú crees que es importante que una persona en estos tiempos tenga un certificado de preparatoria? Personas que a lo mejor están viendo esta entrevista pueden preguntarse, ¿y para qué me sirve a mí un certificado de preparatoria? Bueno, puede ser no solamente como ejercer como profesional en cierta forma, pero como personalmente, como padre de familia, es importante. O sea, si le quieres pedir a tu hijo o a tu hija, tienes que estudiar, o sea, tienes tú también que poner el ejemplo. Y esa es parte de, o sea, esa es la importancia de la educación. Definitivamente. Y para aquellos, ahora me toca a mí, que dicen, bueno, el certificado de preparatoria no me sirve de nada. A mí me ha pasado personalmente que he solicitado un empleo y me han dicho, necesita tener como mínimo un certificado GED de preparatoria. Y he dicho, no, pero yo no tengo GED, pero tengo tanta experiencia. Y me han dicho, nos vale la experiencia, usted tiene que tener un certificado de GED. ¿Entiendo esa posición? No. Pero bien, es un requisito que se exige. Y ahí entra a jugar el papel de la importancia que tiene el contar con un certificado de preparatoria. Así es. Porque te puede costar incluso la solicitud de un empleo. Así es. Y ahora ya no es tanta, si digamos, la excusa o el obstáculo de que no pueda acudir a estas clases porque no tenemos dónde dejar a nuestros niños. También en este centro tenemos clases de aprendizaje para los niños. Mientras mamá y papá están haciendo su clase, tenemos a personal que les puede ayudar con ciencias y con matemáticas. Inclusive para los niños más grandes pueden utilizar lo que viene siendo las cosas de tecnología, como computación y todo eso. Ya no hay excusa. No, pero los niños ya en la tecnología nos sacan una ventaja del día a la noche y la noche lloviendo. Así es. O sea, pero es muy buena idea que los padres también se pongan al mismo nivel o al menos traten de llegarle al nivel de desarrollo tecnológico que muchas veces tienen nuestros niños y nuestros adolescentes. No le preguntes por un libro que hayan leído, no saben ni papá. Pero si te quieren hacer una edición o te quieren mandar 40 mensajes en menos de 10 segundos, nadie les gana eso. Efectivamente. Para terminar, también ofrecen ayuda alimenticia y ropa para familias necesitadas. Así es. Sabemos que en el transcurso de estos últimos años, no solamente con la pandemia que sucedió, hay muchos obstáculos que hemos generado en la comunidad. Entonces, tenemos esos recursos para ellos como cosas alimenticias y también ropa. ¿Despensas? Dispensas de alimentos y también ropa para el armario para los niños. No hay ningún requisito. Inicialmente era para las personas de bajos recursos. Ahora es para toda la comunidad que tengan los niños en el distrito de United. ¿Para toda la comunidad? ¿Sin importar su nivel de ingreso? Correcto. Si puedes, antes de despedirnos, gracias productor. Ahí tiene el teléfono y la dirección electrónica donde usted puede llamar o contactarse para obtener más información sobre estos programas y sobre todo inscribirse para que después no le digan y no le cuenten. Así es. Marisol González, me dio mucho gusto conversar contigo. Igualmente. Gracias por tu participación. Espero contar con tu presencia en próximos días. Muchísimas gracias. Gracias a ti.